Hola chamacos y chamacas, yo soy Messy y bienvenidos a otro episodio de YouTube Channel Takeover. Vamos a empezar nuestro video. Hoy les tengo una linda pareja que vive en Bolivia. Patricia es de Bolivia y Amir es de Bosnia. Estoy muy emocionada por esta colaboración porque me encanta ver otros vlogs de parejas que son de diferentes culturas y pues eso me ayuda a mí también en mi relación, así que si ustedes están en una relación con otra persona que es de diferente cultura, por favor vayan a todos estos canales que les he presentado estas semanas porque la verdad les va a ayudar mucho a conocer las experiencias de otras personas. Un saludo al canal Dos Bosnivianos, muchísimas gracias por este video. Espero que estén bien y espero conocerlos pronto, así que les presento a Patricia y a Amir. Hola Messy, ¿cómo están? Un saludo a todos los que ven el canal de Messy. Yo soy Patricia, yo soy de Bolivia. Yo soy Amir y soy de Bosnia y Herzegovina. Nuestro canal es Dos Bosnivianos. Muchas gracias Messy por hacernos esta propuesta de hablar de nuestra historia. Y bueno, nada, les vamos a hablar un poquito de nuestra historia. Vamos a hacer un resumen porque es muy larga la historia. Para empezar, nosotros nos conocimos por internet. En nuestro canal está la historia. Nos conocimos en una página de internet. Y bueno, así como sin querer queriendo, se dio la cosa. Amir es el que vino a Bolivia a conocerme. Así que, bueno, el que hizo el cambio enorme es él. Así que, bueno, ese es el resumen. Nos conocimos por internet. Él no conocía acá, no conocía Latinoamérica en realidad. Así que su primer cambio enorme fue hace, ¿hace cuántos años que estás? Dos años. A ver, les vamos a hablar sobre las diferencias culturales que tuvimos. Bueno, como eres tú el que se vino, es el que más cambios tuvo. Sí, la cosa es que yo vivía en una ciudad muy pequeña comparada con Cochabamba. Se llama Tzazín. Tiene como 70 mil personas. Que no es mucho, no es mucho. Y cambiar eso por una ciudad de más de 600 mil personas es un cambio grande. No hay verde, no hay ríos. Bueno, hay ríos, pero no como allá. La gente vive muy apurada. Esa es la primera cosa que vi. Y yo cuando esos primeros días, meses, caminaba muy lento y todo es muy... Estaba como en slow motion. Es como, sí, esa es la verdad. La gente es como que vive afuera. Es todo... Para comer hay algo para comer afuera. Caminando y salteña, por ejemplo, es... Se come caminando. Es como, no hay tiempo para sentarse y comer bien. Acá, Cochabamba, se dice de Cochabamba que es ciudad de eterna primavera. Y bueno, no es primavera como primavera allá en Europa. Acá es... Más verano. Sí, sí. Es siempre solado. Siempre, siempre, siempre. Extraño ese cambio de cuando es verano, quiero nieve, quiero lluvia. No solamente en la época de la lluvia, sino acá desde... Solamente en verano y muy poco. Si hay suerte, llueve. Desde noviembre hasta marzo, no sé. Y eso es todo. Eso es... No parece tanto, pero sí es un cambio grande, así. Sí, sí. Debe ser. La gente... La gente es... No quiero decir tan diferente como en Bosnia, porque son... Son muy humildes, muy amables. Quieren ayudar. Pero... Otra vez digo, es como viven afuera. Es diferente ambiente totalmente en la calle. O sea, cuando él vino, no me encontré con... Con cosas diferentes de él. Quizás sí, la falta de costumbre, obviamente, de vivir en una ciudad más grande. Pero después así de comer... Ah, sí. Y que ahora estamos en patas todo el tiempo. No tenemos los zapatos adentro de la casa. Sí. Y acá todo el mundo... Nunca te sacan los zapatos, o sea... No. Sí. Es bien extraño, porque... No sé, es desde chiquito... Toda mi vida. Y yo siempre... No saco mis zapatos cuando entro a la casa. Es bien. Sí, pero eso es algo muy, muy chico. Es que no me afecta... Sacármelos acá. No me los sacaría en otro lado. Pero después, no. Creo que nos hemos amoldado bastante bien. Sí. Bastante bien, no es una diferencia enorme. En todo caso, bueno, tú te has amoldado bastante bien. Yo no sé qué es lo que me pasaría si fuera allá, qué diferencias grandes vería. Pero no, creo que en ese sentido la hemos llevado bastante bien. Y hablando de estas diferencias culturales y ahora, ¿no? La forma en la que tiene mucha gente de conectarse, gracias a las redes sociales, con mucha gente de lugares que nunca habías imaginado. Entonces, creo que el consejo que yo daría es que cuando vos estás con alguien de otro lugar, tienes que estar con la mente abierta a que la otra persona no va a ser... O sea, no va a ser de tu mismo lugar. Entonces, hay muchas cosas que no las tiene incorporadas. Tener mucha paciencia porque hay gente que extraña mucho más su país que quizá nos pasaría a nosotros. A mí, yo no extraño, digamos. Pero tengo que entenderlo, digamos, si él le extraña muchísimo a su familia o muchísimo a su comida y todo. Entonces, ese tipo de cosas. Mucha paciencia, diálogo. Y la cosa es que tienes que ser tú mismo, no cambiar... ¿Cómo se dice? ¿Tu esencia? Sí, eso. Porque si la pareja es... ¿Cómo se dice? Compatible. Compatible, sí. Compatible, claro. Si la pareja es compatible, es... Todo es muy fácil. Como que a mí me pasó que veo que los chicos ahora se enojan de cualquier cosa, son muy intolerantes. Eso, yo diría, piensa un rato, no cuesta nada llevarse bien con la otra persona. Estar tranquilos, estar felices, disfrutar, no hacerte problema de cosas chicas que realmente no te afectan la vida. ¿Entiendes? Entonces, ese sería mi consejo. Entonces, ese sería mi consejo. Relax, ser feliz. Y nada, estar abierto a cualquier cosa. A conocer nuevas culturas. Lo que sea. Y si son ustedes los que se van a vivir afuera, lo mismo. Adoptar las cosas. No es que vos vas a dejar de ser mexicano, boliviano, colombiano. Voy a abandonar mi país. Y qué sé yo, voy a traicionar. No, no, es a traicionar nada. Te vas a acostumbrar al lugar donde estás. Vieron, hay una frase que no me gusta mucho, pero dicen, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, es un poco así. Es amoldarse al lugar y no estar luchando. Imagínense si Amir, que viene de un lugar todo verde, campo, vida hogareña, viniera acá y todo el tiempo estaría renegando de, ay, hay mucha gente. Ay, que tengo que ir hasta el mercado porque no hay muchos supermercados. Ay, que sería una lucha inútil. Porque por mucho que proteste, no va a cambiar la realidad. Si vos te vas a Japón y en Japón tienen X costumbres o lo que sea, eres tú el que está yendo. Entonces, acostúmbrate y sé feliz. Mira las cosas positivas y nada más. Una de las preguntas que nos hizo Mesmi, que quería que contestemos, es ¿qué amas de tu pareja? Yo de Amir es muy fácil. Es una persona muy honesta, muy honesta y de un muy, muy buen corazón. Incluso en las pequeñas cosas. Vieron de, si ves un perrito, darle comida o tener, vieron esa atención por todo el mundo. O sea, que te sale natural, que es atento de abrirte la puerta o de ayudar a la viejita. O en esos detalles, ves realmente la esencia de la persona, el corazón. Y eso fue lo que más me gustó. Es muy, muy cariñoso. Muy sensible. Es bien opuesto a mí, así que me sirve. Y eso, muy, muy honesto. Una persona realmente honesta. Bueno, ella dice que soy opuesto, pero no tanto, porque ella también es muy dulce. Aunque, y si es muy fuerte, eso me gusta, porque para una pareja tienen, los dos tienen que estar fuertes luchando para su mejor futuro. Ella siempre te empuja, siempre te busca, o te ayuda a buscar la motivación para seguir. Y eso es algo que es muy, muy, muy importante. Y aunque dice que es opuesta de mí, que no es muy sentimental, no, eso es cierto. Y yo, para algunas personas que no la conozco muy bien, pueden decir eso. Pero yo, yo la conozco así muy bien y sé que, sé cómo es y eso me encanta, sí. Sí, por ahí me gusta tener la apariencia de Farid ahí fuerte, así que así me tienen que conocer. Para eso, la cosa es que me gusta su, su fuerza interna, como, sí, así. Esta última pregunta que nos hizo Mesmi, es como que me dejó pensando mucho, porque dice ¿Qué sueño tenías de chico? Si lo conseguiste o no. Y la verdad es que yo nunca tuve así una meta de, cuando salga, quiero estudiar arquitectura, trabajar acá, tener mi auto, tener mi casa, bla, 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 nunca pensé en eso. Lo único que siempre quise es ser feliz. O sea, tener... Exactamente, eso es lo que estaba pensando justo. Ser feliz, encontrar una persona que te ame, realmente, por lo que eres, que vos puedas ser libre. Una persona también que esté al lado tuyo, porque, bueno, nosotros vivimos en un mundo material y necesitamos cosas. Entonces, una persona que vaya a tu lado, no detrás, ni muy adelante, que te pise a tu lado. Y estar rodeada de gente que me haga feliz. Creo que en eso es lo único que siempre he querido. Eso es lo fundamental en todas las personas que sean honestas, con sí mismo y con el resto del mundo. Es encontrar felicidad en tu pareja, con tus, no sé, vecinos, en tu trabajo. Sí, estar pleno. Sí, contento. Cuando vas a dormir a la noche, dormir como con una sonrisa, pensando en, quiero cambiar eso, no me gusta esa persona, no. Es encontrar ese equilibrio. Eso fue un poquito de nuestra historia, nuestras diferencias, que son pocas, gracias a Dios. Nuevamente, mil gracias, Mesmi, por habernos invitado. Yo la sigo a ella desde antes de que hiciéramos nuestro canal. Así que imagínense el tiempo y la sorpresa que fue para mí que nos escribiera. Nos encantó a los dos. La verdad, estábamos muy sorprendidos y felices. Así que bueno, los invitamos a nuestro canal para que vean un poquito más de nosotros, de nuestra vida acá en Cochabamba. Un beso enorme a todos y nos vemos en nuestro canal, si es que pasan. Saludos.